Porque se hace eso de que cuando está haciendo un uno contra uno, se hace, mirad, en plan, esto de... Es decir, le roba la pelota, pero en vez de ir él ya y empezar a tirar, en plan, primero le pasa la pelota y él se la da. En plan, ¿por qué esta transición inensaria? Bueno, el cabrón doce a Casadín, y a mí Casadín me parece frielo de cojones. ¡Wow! Son 27 minutos. Vamos a ver qué me retiene en esta cuenta ahora. ¿Qué tal lo hizo Noah? No lo sé, tío, no puedo escuchar nada, no he escuchado el castellón. ¿Sales en el vídeo? ¿En qué momento del vídeo salgo? 5.20. Y ahora, bueno, pues tenemos... Me han despedido esta mañana, estoy sad. F en el chat, pero el chaval al que han despedido. ¿Qué tal fue Madrid? Ja, ja, caja, saludos. No te lo vas a coger. Ja, ja, saludos. Qué bueno soy. Habríamos matado 100% ahí, by the way. Me lo he matado yo solo, que yo, básicamente. No es que hubiéramos matado 100%, es que yo solo lo he matado. Wey, y el de 100, es un remake esto de nuevo. ¡Wow! Visca Barça et Catalunya. ¡Azallaja Bromadio! ¡Franco! 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 Ya podría haber matado más rápido el destino ahí. También podría no haber usado mi flash. Creo que esta partida, como es bastante lube, lo voy a ir, tío, Matt, para poder poder powerfarmear. Le trae a la 1, Bacchania, por lágrima, tío. Mis muertos. Un par de los días que yo voy muy por delante, Lee. Al 6 podemos perma matar, Mitt. ¡Ayúdame! O creo que Katarina gana, deudan. Y top tenemos como un buen matchup, ¿verdad? En plan, casi debería ganar fuerte al... Morde. Elin, todos dicen que no llegarás a Chayenier con ninguna cuenta. Pero yo sé que puedes con eso y mucho más. ¡Animo! ¡Te quiero! Lo tengo claro. Si soy capaz de hacer stream todos estos días sin... Ahí con delay, 100% lo consigo. El único problema sería que me rayara yo y quitar el delay. En plan, ahí se complica la cosa. Pero si juego con delay, no creo que haya chance de que lo consiga. ¿Ves? Vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Qué hago, tío? ¿Qué pocho estoy mecánicamente en esta partida? Sí, pero yo necesito alguna kill, tío. Yo tengo 5 existentes. A ver, creo que este game, mientras matemos a Tristana, me lo carleo yo. El problema es que luego el delay sin el Conqueror voy a ser un poco meh, pero bueno. ¿Conqueror es runa de ley, ¿o qué? Sí. Porque, por ejemplo, si está quean MR y como haces true damage, y lo está queas muy rápido, pues... Te da un poco igual que vaya a MR. Un poquito más. Un 150 yo. Puedo ir a por Tristana. Sí, sí, sí. Ah, X, D. Puedo meterla a E, D. Bueno, meterla a E. Buah, la matai. Ya, la matai. Le he matado a Blitzcrank. Y la Tristana que me muere también ahí Soy terrible, tío Nada, yo, joder Nada, yo me he espallado todo Ya, ya, pues Se ha muerto y la del reset gratis Y esa creo que Si yo jugar bien esa fight, tío Te lo digo, cero chance De que haya salido Me ha metido la ulti, tío Porra de coña, las dos kills esas del Raka Pueden hacernos perder la partida perfectamente Nah, está ganao Yo voy un poco Estoy jugando mal Porque hacía ahora mismo dos días Que la Juega Camel Cuando estaba uno de vida así Sin nada Lo bueno es que no vayas a Headdrinker Y el Panto no me molesta Nos pegamos ahí o hacéis res Ah, no, no Me largo 2,45k Tengo Trinity entero Yo no sé qué había hecho el de Sines Para ir tan mal Si le saco 4k No sé, pero lo que yo no he entendido Tío, han venido 4 a nivel 4 Y le sacaba a Farmeo a la Tristana, tío A la de Real Nos hace falta la torre A la de Real Nos hace falta la torre A la de Real A la de Real Ahora voy a usar el Heraldo Es por el press de Daglos Creo que tiramos la otra Sí, tiramos 3 torres Ya, ya, y yo soy Camel Con Trinity Force Vale, vale, vale Pégale tú y defiendo yo Que tengo un Zonya Vale Vale, se da la vuelta Vale, seguimos Sanda que había Nos vamos Vamos a hacer colapsar el Stine ahí Que chasear, tío Buah, ese dragón es importante ¿Quiere ir? ¿Tavis o Mercs? Tavis Llevas tenacidad, no en runa No En esta partida no No tienen tenacidad Es que no tienen CC A ver, tiene mucho CC Pero, uff Mientras no, no temas de la La Tristana No van a tener CC Si solo tienen la cadena de Blank No, y tiene El silencio del Blitzcrack La E Bueno, en verdad Pero la E no se reduce Por tenacidad Sí, el knockout es así Ah, no lo sabía Todos los knockouts No se reduce por tenacidad ¿Vienes? Si vienes podemos matar, vale Es que no tengo visión Bueno, sí ¿Qué pasa? Yo no entiendo por qué Se han suicidado los dos ahí Creo que los limpiamos ¿Puedes venirte por aquí Para hacerme cover? Dos contra cinco Creo que es lo más truco Doy mil de oro Es matar esta y punto, tío Aunque le metas R La one shot, tío Ahí está Ah, no tiene igual Vale, otro ¿Qué hecho? No sé, tío Soy mongo Ha vuelto Dios Va, pinta el zonio Qué tirado, tío Qué troll No Ahora ya le voy pillando El truquillo a Camila Es que cuando hace como Días que no jugué este champ Y lo juego Es un poco A mí me pasa igual con Qatar Si no la spameo Fue hace muchos combos Eso tiene un nombre Creo que es memoria física O algo así Que es como Memoria muscular Probablemente Sí, eso es Eso, por ejemplo Qatarina Es full memoria muscular En verdad Camila está bien, tío Pero en este meta No es tan buena Has de ser extremadamente clean En plan, no puedes hacer errores mecánicos Si la quieres comer más Claro, y sobre todo Para hacer clear de Raptor Y eso tienes que quitarlo Perfecto, literal Si no, no renta Pre-Tiamat No, no, si no me hago Tiamat Nunca con Camila ¿No? No, no es worth En plan, si limpias bien Una vez tienes Tiamat La E ya no pega Sí pega, lo que no es tunea Pero sí pega En plan, si lo haces bien Puedes hacer que la E le pegue a todos los Raptors Sí, a ver, con EW y auto Te limpias los ratos Supongo que te ando Claro Y no pierdes vida Pero claro Te toca un Harvan, tío Es hacer los tres campamentos En un filo Yo ahora mismo Harvan Creo que es el campeón más roto, tío Harvan Guay, me parece una mierda Que flipas Harvan, tío Sí, en plan, literalmente Todos mis champions Contraer a Harvan Guay, aquí estoy jodido No, está jodido ya Eh, está aquí la otra Mente siempre a la R Ah, mate Guay, como aguanta Yo no puedo hacer nada ahí, eh No, tengo zonas Tío, siempre me roban los cuadras, tío No entiendo Ah, balón Ah, terminamos, ¿no? No hay way Ahí, hice balón Ey, pero... ¿Equipo? Me da de pedra, casi O sea, no sé No sé una mierda, tío Estoy acostumbrado a jugar con Conqueror A mí me lanzan los dos ¿Cuánto tardes en estaquear Conqueror? Segundo, un poquillo menos En plan, tienes que hacer Q Y justo la daga hace Daga, Zumpo, Auto En plan, como lo hacéis Las tres cosas a la vez Ahí estaquea tres No, lo estaquea ahí, tío Pero no sé si has visto Lo que van a hacer La temporada que viene con el Conqueror Básicamente, Catalina va a estar muerto Muy bien Sí Es que sin esa runa El 90% de composiciones son injugadas Y esa runa hace que Sea un campeón decente Contra Pero he estado viendo Que eso para Twitch Jungla es una puta locura Es como el first ball, básicamente Creo que Tristana se ha ido a FK ya ¿Quién se ha ido a FK? No, la Tristana está Rage Splitteando arriba Justo me ha tirado ahí el puto ese ¿Lo matamos? ¿Dónde lo matamos? Va a chuparla Perfect Que desgraciado No se me ha gustado la Tristana Nada, está bien GG Bueno, esta partida no he hecho nada En verdad, tío Y he jugado como el puto culo, tío No sé por qué me regalaban Killstall Razor No, eso lo ha fallado un flash Y porque la Leblanc Justo ha pegado el salto Y un par de E's también en top lane Que telito, tío He hecho uno bueno No miras el Barça No miras el Barça Catorce días para acabar las seis de mi Y vais a ver el Barça Jesus No miras el Barça